... Señores, estamos de vuelta, ya nos estamos marchando. Ustedes saben que, señor Zapete, le dejamos siempre con una historia a la gente, ¿verdad que sí? Así es, así es. Nosotros tenemos... Un grupo o un equipo de Noticias S.I.N. estuvo en Cuba y ellos hablaron sobre diferentes aspectos de la economía, de la política, de la migración de Cuba hacia Estados Unidos y el resto del mundo a propósito de los nuevos vínculos que parece que se van a rearmar entre Estados Unidos y Cuba. Se habló de las potencialidades de Cuba como destino turístico, del tabaco de Cuba y obviamente de lo competitivo que es ese tabaco y su gusto y el habano en el mercado americano donde la República Dominicana comercializa sus productos y la idea era más o menos tener como un termómetro de por dónde irían las cosas una vez se restablezcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ustedes saben que la República Dominicana es, después de los Estados Unidos, el que mayor cantidad de peloteros tiene en las grandes ligas. Este es un paisito chiquito, pero es el segundo. El primer país extranjero en Estados Unidos en materia de aporte de peloteros. Pero se dice que eso no va a ser así cuando Cuba, cuando los equipos de grandes ligas puedan contratar a Cuba, directamente en Cuba a los prospectos. Vamos a ver una historia sobre eso y nos vamos, ¿verdad? Sí, hasta mañana. Sí, sean felices, pasen buenas tardes. Tú viste que bien está el día, mucha gente descansando hoy. Las calles están vacías, maravilloso. Les dejamos por hoy, mañana nos encontramos. Una mina de oro, tanto para el pueblo cubano como para las grandes ligas, representarían las contrataciones sin intermediarios de jugadores que todavía se encuentran en la isla. Y es que si van directamente de su tierra a los Estados Unidos, los peloteros cubanos están sujetos a la condición de amateur, lo que regularmente les cuesta decenas de millones de dólares. Razón que los mueve a establecer residencia en un tercer país para de ahí conseguir contrato. Yo no veo muy distante la posibilidad de que nosotros podamos intercambiar con el mejor béisbol del mundo, que es el béisbol de las grandes ligas norteamericanas, siempre y cuando se respeten nuestros intereses. Frangel Reinaldo fue miembro de la Comisión Técnica de Béisbol Cubano. Nosotros antes del béisbol revolucionario, éramos el país que más jugadores teníamos firmado en las grandes ligas norteamericanas. Era un país que más pelotero aportaba. Pero actualmente su protagonismo se reduce a menos de 30 peloteros en las nóminas de los equipos de las mayores. El año pasado, cinco de estos participaron en el juego de estrellas. No es un problema de Cuba como país, no es un problema de la política del béisbol cubano, es un problema del tesoro norteamericano que no permite que nuestros peloteros puedan jugar esas ligas. Algunos aseguran que están a un paso de brillar con más intensidad en el calificado como el mejor béisbol del mundo. Los dominicanos y los cubanos llegan varias estrellas. La competencia se empareja. Ya no son 50 euros, van a ser 25, 25. Pero no todos coinciden en la conocida esquina caliente del Parque Central de La Habana. Hay mucha ventaja ya los dominicanos y venezolanos. Ahora van detrás de la que fue su corona. Creo que ya estamos cerca de que eso se haga. Mira, por ejemplo, ahora en la Florida se ha dictado un decreto ley que todavía Mayor Lee Béisbol no lo ha aprobado. Y es que el pelotero cubano que llegue, esto fue ante la toma de estas decisiones, que pise terreno, o en este caso pise el estado de la Florida, pues pudiera ser contratado sin tener que ir a un tercer país. Es decir, y que serían atletas para el Tampa Bay y para el Marlin de la Florida. Mientras, la mayoría de los peloteros de esa isla se tienen que conformar con jugar para equipos de Asia. Pero lo conquistado en suelo estadounidense durante el 2014 por el cubano Rusney Castillo aún mantiene a muchos con la boca abierta, ya que firmó por 72.5 millones de dólares y siete temporadas con los medias rojas de Boston, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de todos los nacidos en Cuba. Rosa Encarnación, Noticias S&M.